saludos a todos bueno yo creo que se habrán dado cuenta que tenía muchísimo tiempo que no sea un vídeo dedicado a la fotografía este un vídeo que tenía prometido desde hace rato espero que todavía estemos a tiempo para que lo vean y ver si le sacan provecho a algo si les funciona algo los que ven en este vídeo como siempre trato de exprimir un poquito el tiempo que me queda libre para hacer estos vídeos porque en verdad me gustan y bueno vamos a comenzar este es el vídeo de que yo hice para explicar más o menos mi forma de trabajo para los 15 años los photoshoot de quinceañeras que iluminación utilizo el tipo de lente que utilizo como para que sepan las perspectivas y todo eso lo primero bueno es la iluminación yo trabajo con un flash este flash que está acá visión for the new world la batería está por ya cargándose con mañana tengo otros 15 años por cierto con este modificador que está acá este es un número también este es octagonal y es todo de ellos uno lo puede armar tranquilamente así lo arma completo y lo desarma completo no tienes que estar sacando las varillas los tubitos y nada sino que está aquí todo está aquí no hace falta estar peleando con buscar y se me perdió una varilla siempre yo nada normalmente utilizó un solo flash pero he llegado a utilizar hasta cuatro flash pero en esta sesión que les voy a mostrar utilice solamente uno para que el resultado yo siempre trato buscar la manera de mostrar que con poco se puede hacer mucho lo que necesitas es inspiración necesitas ganas que te guste los lentes el primer lente que fue este que está acá a la cámara fue la misma la sony a 72 este que está acá el lente que utilizamos es el utilice tres lentes de hecho y normalmente son mis tres cabellitos de batalla no sé que sea más que todo en la boda si llevo más lentes llevo un 35 milímetros que es macro que es este que está acá pero es en las bodas en las bodas que uso este el 35 milímetros macro porque porque en las bodas tiene que tomar fotos los detalles las invitaciones a las entradas los anillos a los zapatos a todo el poco detalle que comenzamos con este es un 20 milímetros f 1.8 un monstruo de lente este es una grapa en mi bolso no lo suelto de ahí siempre está puesto ahí al igual que este otro lente que también lo usan los quinceañeras este es el 50 milímetros f 1.8 todos estos son son y todos estos son son y a excepción de 35 milímetros en las bodas que es un tambor y el otro lente que falta que también irán a ver la diferencia como se ve las imágenes con otro lento bueno 20 milímetros 50 milímetros y el otro lente tenemos acá es este que está acá súper económico lente la calidad de la imagen me parece excelente lo van a ver en los ejemplos este es un 85 milímetros f 1.8 si más no recuerdo f 1.8 este es una marca china que se llama make pero yo hacen el buenos lentes a mí me parece que la calidad es buena y son lentes baratos este no es automático este enfoque manual pero yo aprendí con enfoque manual y ese que para mí es normal yo cuando comencé la fotografía utilizada lentes antiguos y todo era enfoque manual bueno ya tienen los lentes tienen el flash que utilice ahora ya van a ver un tip que lo voy a dar en el vídeo que vamos a ver a continuación o en los vídeos que vamos a ver a continuación se van a dar cuenta que la gopro está filmando desde el paral de la luz que quiere decir esto que el flash va a estar puesto en la base de la gopro déjenme mostrar rápido aquí yo tengo la gopro con un clam y está acá entonces yo la pongo así y queda aquí que lo que les quiero decir es que el ángulo que usted vea el ángulo de la filmación va a ser exactamente dónde está la luz para que más o menos vean y de vez en cuando me voy a ver yo ahí y van a ver dónde estoy yo en la foto para que les explico esta parte porque esta parte es importante porque en la diferencia en una fotografía la hace la calidad de la luz por eso que utilizo esta foto está este flash que es potente y la dirección de la luz que va haciendo el ángulo que se lo estoy demostrando porque cuando vean dónde apunta la gopro quiere decir que desde ahí viene la luz ok y esos dos detalles son muy importantes para que logres el estilo que tú quieres desarrollar en la fotografía siempre traten de tener un aparatico de esto a mano porque a veces las cosas pasan tan rápido que se te olvida que fue lo que hiciste te gustó la iluminación te gustó el resultado cunchar que es lo que dice para mí la gran seña es esto que yo llego yo lo puse en el paral y ya yo sé que la luz estaba el flash estaba en en la perspectiva que muestra la gopro yo veo donde estoy yo en la imagen y después veo dónde está el sujeto en este caso la quinceañera eso para mí es súper importante porque también puedo seguir practicando si me gustó el resultado lo puedo seguir practicando bueno para no hacer esto muy largo de una vez para que vean las imágenes vean las fotos espero les guste esto y bueno si les gustó ya sabe denle seguir de le me gusta y así este señor que está acá se anima a seguir haciendo estos vídeos tengo más más este vídeos de otras sesiones así que ayúdenme a animarme a hoy a exprimir el tiempo para poder sacar estos vídeos porque a mí me gustan hacerlo pero una sabe que no te tienen que animar de vez en cuando éxito a todos este feliz fin de semana feliz lunes martes miércoles jueves viernes el día que lo vea un placer chao no te lo vea un placer chao no te lo vea un placer chao y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.